El tema de investigación es sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial, específicamente en la localidad de Uquía, en el departamento Humahuaca. Trabajo sobre las políticas de los sujetos, o un Asia, las políticas de los sujetos. Esto es un poco en la transición de las políticas de los sujetos, pensando el patrimonio específicamente desde la subjetivación cultural, que tiene el Estado, tanto provincial, nacional, los Estados, en torno al patrimonio, donde hay una mirada hegemónica cerca del patrimonio. Lo que busco en esta investigación es ir hacia las políticas de los sujetos, la participación comunitaria, que muchas veces está puesta en las declaraciones patrimoniales, pero en la práctica las comunidades siempre son relegadas o tienen el lugar históricamente cedido, que es el lugar del reclamo, de la denuncia y del enojo por parte de las declaratorias patrimoniales. En este sentido, pongo el acento en la participación comunitaria, en la equidad, en una propuesta para ir hacia la equidad regional, específicamente en el noroeste argentino o en el norte grande, donde tenemos políticas culturales, patrimoniales y turísticas que se aplican a las comunidades, muchas veces, como bien digo, dejando de lado a las comunidades. El significado que le doy al ingreso a la CIC CONICET es, en primer lugar, una apuesta del país en torno a recursos y financiamiento para que investigadores e investigadoras que venimos trabajando acerca de temas muy estratégicos, específicamente para el noroeste argentino, como es el turismo y el patrimonio, pongan énfasis justamente con recursos y con financiamiento. Esto no hubiese sido posible sin una política generada por parte del Centro Científico Tecnológico Salta Jujuy, en donde formulan estas propuestas de temas estratégicos en nuestro norte grande. Una apuesta a las investigaciones situadas significa también una apuesta a las comunidades, porque trabajo con las comunidades, es también una apuesta a esto que llamo política de los sujetos, donde son los partícipes, las comunidades, las voces, las narrativas de nuestras comunidades, especialmente en contextos patrimoniales y turísticos, y es una apuesta también a la educación pública. Siempre digo que soy producto UNJU, me formé en esta universidad y investigo en esta universidad. ¡Gracias!